Para hacer las revisiones correspondientes a los sistemas de alta tecnología que la hacen funcionar, la pileta de aguas danzantes entró en procesos de mantención programada ante la creciente demanda que se espera en la temporada alta, trabajos que serán realizados por la empresa fuente de agua Las Condes Falk, encargada de su instalación y puesta en operación. En el mismo periodo se terminarán de instalar paneles ilustrativos, colitos de la historia de Puerto Montt y placas que irán sobre los parlantes, que no solo aportarán más información del sitio, sino que le terminarán de dar el perfil turístico que las autoridades municipales buscan para proyectarlo. Específicamente, se definirán y mejorarán las terminaciones de pintura que hace mención a distintas etapas de nuestra ciudad en ese punto, como el borde costero, existencia del muelle fiscal y la zona aledaña a la extensión de la línea férrea hacia el puerto. Ahora estamos en un proceso de consolidación. ¿Qué significa eso? Yo creo que en los próximos meses esperamos que para el verano podamos tener también nosotros una nueva parrilla musical, que se está cotizando, tanto para cambiar los shows de los viernes y sábado en la tarde, para jugar con dos porque son también caras, y también estrictamente para niños, que queremos hacerlo eso a las 11 de la mañana o 3 de la tarde también en algunos días. O sea, con eso yo diría que estaríamos casi completos, más la pantalla de agua, que pretendemos colocarla para el fin de año o el aniversario de Puerto Montt, que también está listo porque quedaron con todas las conexiones listas para poder utilizarla aquella. Entonces yo creo que va a ser uno de los buenos y grandes atractivos que va a tener la ciudad de Puerto Montt. El alcalde Gervoy Paredes manifestó sus agradecimientos por la respuesta que ha tenido entre la comunidad la fuente de aguas danzantes que la ha convertido en un paseo obligado no solo los fines de semana. Y que previo, por ejemplo, a hacer el mismo proyecto por parte de planificación, en conjunto con lo que habíamos hecho a nivel nacional, más o menos una mirada de otras piletas en Perú, por ejemplo, en Lima, era precisamente lo que se buscaba, que este sea un centro de encuentro para la gente de las Puerto Montt y los visitantes. Y eso yo tengo que señalar que se ha logrado. Más allá de toda discusión, yo diría que cuando estábamos primero en las redes sociales, 95 a 5, en términos generales, ahora pasó prácticamente a ser lo contrario. Porque la gente se dio cuenta que es un verdadero atractivo. Mucha gente, a mucha gente le encanta. Yo donde ando me dicen, mire que hermosa la pileta. Ante ello, explicó el necesario realizar su mantención correspondiente para prever problemas que afecten su funcionamiento. Bueno, es la mantención, mire, para graficarlo, es como un vehículo que a los 10.000 kilómetros tiene que cambiar de filtro, por decirle algo, aceite, y hacerle la mantención de los 10.000, o los 5.000, o los 15.000. Bueno, aquí exactamente lo mismo, se está limpiando, se están revisando las bombas, se está revisando el tema del agua. O sea, es una mantención que tiene que hacerse y que corre con la garantía porque es necesario. Es probable, por ejemplo, que en 15 días más la paremos por un día, por 8 horas. En tres meses más, nuevamente, porque tiene que mantenerse. O sea, estamos obligados a mantenerla. Ninguna cosa puede ser así nomás. Hay que limpiar, hay que calibrar. Yo estoy hablando un poco en términos mecánicos, porque es ampliamente, estrictamente tecnológica. El brazo de al medio, que es el brazo robótico, ese es lo que se nos sugiere, es que a los 10 meses también tenga su mantención. Pero esa mantención del brazo robótico va a ser hecha directamente por la empresa OASE, porque es demasiado tecnologizada, es muy moderna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una tecnología de punta moderna, que lo cual necesita, como todo vehículo, como toda máquina, como todo tema, tener su mantención. Eso es normal. Las faenas consistirán en revisión de los sistemas eléctricos, de las bombas de reciclaje de aguas e informático, y para contratar en terreno las funciones de acuerdo a los estándares contratados por el municipio de Puerto Montt.